y luego pasamos al área de seguridad y usuarios aquí ya se cuenta con una parte de configuración que se llama apparmor que es para configurar settings de seguridad a las aplicaciones simplemente está corriendo podemos configurar perfiles diferentes yo simplemente esto lo dejo por defecto yo no no creo perfiles pero podemos agregar aquí agregarle perfiles podemos podemos tener como escáneres y récords tienen que ver con la seguridad la seguridad que brinda apparmor es muy buena de hecho obtenemos notificaciones cuando hay aplicaciones inseguras que intentan hacer algo no debido obtenemos notificaciones de apparmor diciéndonos esta aplicación intenta hacer esto y cosas como aquí no hay casi mucho que configurar en el firewall si al contrario aquí si podemos configurar muchas cosas de hecho aquí se configura todo lo que tiene que ver con el firewall con el cortafuegos como se le dice y esto es bien sencillo él viene activo por defecto aquí en las opciones de startup simplemente queremos el colocamos si queremos que se active o desactivar lo que no inicie cuando inicie el sistema pero yo lo dejo siempre activa en interfaces tenemos las interfaces de redes en este caso serían la todas las interfaces de redes que tenemos como el wifi y el docker que realmente es una interfaz virtual de redes para docker y también se le puede especificar una zona aquí donde dice custom son que podemos cambiar de todas las zonas que tenemos que la zona viene siendo como perfiles de configuración que vamos a ver piense que mi wifi yo lo tengo bajo la zona vamos a verificarlo aquí yo lo tengo bajo la zona que se llama es decir casa piense que dice firewall son y puedo cambiarla a todas las zonas que yo tengo configurado en este caso tengo en la zona home y en la zona home piense que tengo varias zonas estas se crean por defecto en el sistema en la zona home pues tengo algunos puertas y servicios disponibles como el samba cliente el ssh kde connect y algunos servicios para poder utilizar el printer y eso en puertos tengo algunos puertos abiertos aquí se pueden configurar los puertos que tú quisiera tener abiertos para en mi caso yo juego minecraft con mis niñas y utiliza estos puertos aquí yo creo un server y todos nos conectamos al server de minecraft y utilizamos estos puertos y lo dejamos los mantenemos abiertos para que ellas se puedan conectar porque si no tenemos estos puertos abiertos pues no nuestro sistema rechaza las conexiones porque utiliza porque el firewall está encendido si queremos simplemente agregar una zona podemos ir aquí donde dice zonas agregamos una zona le ponemos un nombre y podemos definir qué interfaz se va a utilizar cada zona podemos aplicar una zona por defecto en cuanto se conecte a internet yo le tengo que la zona por defecto sea la que se llama public porque es el que está más protegido tiene no tiene todos ningún puerto abierto solamente tiene kd connect y esto entonces cuando se conecta a una red pública utiliza esta zona si queremos agregar por ejemplo algún servicio a nuestro nuestra zona simplemente seleccionamos el servicio por ejemplo ftp y le damos agregar y se va a pasar para este lado si le damos por ejemplo fíjense que ftp ahora tenemos el puerto ftp que sería el puerto 21 o los puertos ftp disponibles y puedo utilizar esta computadora como un servidor ftp si no quiero ese puerto o ese servicio disponible simplemente lo remuevo y así de sencillo es trabajar con los puertos vamos a darle a abordar aquí tenemos el security center el security center es un área que tienes se le pueden activar o configurar políticas de seguridad por ejemplo política de seguridad en el boteo en el login como se debe manejar los pasos por la edad de los pasos y aquí tenemos un security overview donde tenemos básicamente todas las opciones y las cosas que podemos cambiar por ejemplo el permiso por defecto de los archivos etcétera 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 aquí se pueden cambiar muchas políticas de seguridad bien vamos a darle aquí cancelar por último de esta categoría tendríamos user and group management aquí podemos manejar o trabajar la administración o los usuarios los grupos y los usuarios podemos crear usuarios podemos definir las carpetas por defecto los las carpetas home por defecto de un usuario a qué grupo pertenece un usuario determinado y los seteos de autenticación de un usuario en específico o de varios usuarios por ejemplo aquí tenemos el tab de usuarios donde podemos editar un usuario agregar o eliminar un usuario podemos filtrar usuarios por usuarios del sistema usuarios locales y filtros customizados aquí podemos cambiar por ejemplo si queremos cambiar la inscripción de password cambiar los seteos del login etcétera así si queremos por ejemplo que sea auto loguee si queremos login sin password y ahí bueno tenemos una una lista de configuración aquí tenemos grupos y estos son los grupos que tenemos una para este usuario podemos agregar grupos a este usuario por ejemplo yo puedo agregar grupo y marcar por ejemplo que pertenece al usuario de el grupo de mysql o el grupo de bnc y así estos grupos son creados por defecto por el sistema o sea que yo puedo marcarlo simplemente agregar el usuario a ese grupo o crear un grupo nuevo en este caso lo voy a dejar así tal cual y aquí me salen los usuarios y los grupos aquí marcamos el grupo por defecto al cual va a caer un usuario nuevo en este caso está al users pertenecería al grupo de usuarios se llama users donde 30 donde tendría su login y donde tendría su login y donde tendría su home directory y la máscara de los permisos para este usuario para ese director para ese directo si tienen una inspiración o si el password expira y aquí en las 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 en autenticación settings pues tendríamos configuración para lo y n y s que son para usuarios de red de samba y por ejemplo si esto habla parte de samba para creer dar permisos y eso que ya esas configuraciones la vimos anteriormente sé que no voy a ponerme mucho en esta parte le voy a estas serían las las más importantes y usar grupos y y falsos vamos a darle cancelar luego tenemos el área de virtualización esta área yo no la utilizo mucho estas son áreas para configurar o crear máquinas virtuales y aquí podemos y aquí podemos básicamente también manipular o trabajar con configuración de las máquinas virtuales esto yo no lo utilizo mucho y aquí también en cuanto a la virtualización cuando yo necesito una máquina virtual simplemente utilizo un software como como vmware o algo así tenemos aquí un área como de noticias o de listo yo lo tengo básicamente desactivado no hay mucho que ver aquí y en la última parte tenemos misceláneos en misceláneos tenemos por ejemplo mensajes de log del sistema todo lo que ha hecho el sistema como una bitácora podemos ver ahí todos los todos los mensajes del sistema la bitácora con su fecha y hora y que cuál fue la fuente es decir quién lo provocó aquí tenemos alternativas las alternativas es cuando tenemos varias versiones diferentes de un mismo paquete o de un mismo manejador de display por ejemplo podemos manipular el manejador de displays por ejemplo la versión de java que yo quiero que corra por defecto y así en la versión de opencl que yo quiero que corra por defecto y así esto usualmente se maneja de manera automática no tenemos que que venir aquí a configurar nada pero es simplemente para que sepan qué es esto piense que todos dicen auto es decir que cuando se instala una versión mejor y el sistema cree que es mejor utilizar esa versión para el manejo de estas de estos opciones pues simplemente simplemente él las cambia de manera automática aquí tenemos un sistema de snapshots que yo lo tengo en este caso desactivado porque no lo puedo utilizar porque esto trabaja con un sistema de partición del sistema de partición que se llama vtrfs que es para crear snapshots es simplemente son backups completos del sistema como como para si hacemos una actualización y tenemos un problema con el sistema y queremos hacer un rollback y volver a la versión específica que queríamos esto es bien útil realmente pero snapper que es el manejador de estas de estos snapshots solo funciona con el sistema de partición vtrfs y como vimos en el video de la instalación del opensuse a mi me gusta utilizar particiones x4 pero quien quiera utilizar esta opción simplemente solo tiene que recordar que a la hora de instalar el sistema o de seleccionar la partición elija vtrfs aquí estos dos son muy similares uno es el system journal que son las entradas de diario y estos son los mensajes de log y aquí por último tenemos el vendor driver que es simplemente si queremos instalar un driver de un medio de un cd room que podemos directamente copiarlo en un usb o en un dispositivo de almacenamiento y bueno aquí todo el contenido de jazz control center recordando que jazz viene de las siglas son jet another set up tool que originalmente se desarrolló para open source y hay versiones disponibles para otras distros pero creo que no tienen mantenimiento es decir no hay alguien que le dé mantenimiento y las que si tienen mantenimiento que siempre tienen mantenimiento son las las de open source es todo por este video no olvides suscribirte activar las notificaciones comenta si quieres que haga un video sobre algún tema en específico este canal siempre vamos a hablar sobre cosas de linux y como podemos trabajar con linux de manera regular no necesariamente todo lo que vamos a hablar en este canal es sobre open source vamos a hablar sobre muchas cosas de linux que pueden ser aplicadas en otras distros sin más nada adiós